Bueno, tenemos que empezar entonces con nuestro plato, y para esto es importante que comencemos sobre todo a hacer el caldo que necesitamos hacer para poder cocinar los fideos junto con los bivalvos y todo lo que vamos a utilizar Así que antes que nada vamos a encender nuestro fuego y en una olla vamos a agregar el azafrán Siempre se suele agregar sobre la base, cuando todavía no hay líquido, como para que se vaya tostando un poco Ah, ¿no se quema el azafrán? Sí, se puede quemar, tenemos que ser cuidadosos, es apenas unos segundos lo que tenemos que dejar Fíjate, ya con eso ya sabemos que se está tostando, ya hay aroma y de esa manera podemos, mejoramos mucho el sabor y el aroma de la azafrán Y para aprovechar todo, lo primero que vamos a hacer, fíjate que poco había quedado y mira cuánto tiñe Entonces para no desperdiciar nada, primero agregamos líquido dentro de esta cazuelita donde yo tenía la azafrán y después vamos a completar con más líquido para que se termine de formar este caldo que vamos a hacer Se está fabricando en Córdoba azafrán, se está haciendo en Córdoba Se está produciendo azafrán de muy buena calidad en Hebras, excelente calidad la azafrán de Córdoba, muy muy bueno Así que bueno, lo dejamos acá que se vaya calentando hasta que esto rompa el sabor y ya vamos a tener nuestro caldo listo ¿Quieren agregarle además caldo? Se puede hacer Por ahora vamos a ponerle nada más que un poco de azafrán y los dejamos ahí para que se vaya formando nuestro caldito Y por otro lado tenemos que ir preparando los vegetales, yo tengo acá un poco de pimiento rojo cortado en petit bruno, en pequeños daditos, muy pequeñitos Y el resto de los vegetales los vamos a rallar, lagarto, para que queden muy pequeños y se integren muy bien en esta preparación que vamos a hacer La cebolla entonces la tomamos y la vamos rallando de esta forma y vamos a lograr entonces, podríamos decir, pedacitos muy pequeños de cebolla Para que se integren bien y realmente se forme una preparación homogénea y riquísima Entonces la voy a ir rallando, una vez que termine con la cebolla voy a seguir con los tomates Y después voy a hacer lo propio con el ajo para dejar todos los ingredientes terminaditos Así en el próximo paso podemos largar ya con nuestra fideua Bueno, muy bien, rallando, rallando Rallando, nos quedamos rallando